Nosotros hemos insistido muchísimo en esta legislatura. Este es un buen ejemplo de avanzadilla en ese terreno. Creo que estamos descubriendo cosas muy interesantes de cómo hacer una mejor gestión, la trayectoria de los pacientes entre atención primaria y hospitalaria. Y eso yo creo que es lo que nos va a dar pistas, no solo para los enfermos que acabamos de ver pasar, que algunos de ellos estarán aquí y luego tendrán que ir al hospital y que entre todos nosotros hagamos que su trayectoria en el sistema de salud sea más continua de lo que es en la actualidad. Pero sobre todo también, aparte de obviamente esa mejora para todos esos enfermos crónicos sobre todo, esa es la meta para conseguir que sea esto más sostenible. La sostenibilidad no va a venir de copagos, no va a venir de muchos más impuestos, aunque todos en el sector daremos bienvenida a más dinero, pero obviamente la sostenibilidad va a venir si nos organizamos de otra forma. Gracias. 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 Gracias.